Buenos días, qué gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes en este undécimo Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, denominado Integridad y Prevención de la Corrupción. Y luego de haber estado durante esta mañana escuchando diferentes abordajes de este tema, como lo son ética e integridad desde la óptica de la filosofía y comportamientos, o el de construyendo gobiernos íntegros que abordan la perspectiva de la OCDE sobre la gestión pública, hasta los avances en la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. En esta ocasión me dirijo a ustedes con el tema Gestión Ética en el Desarrollo de las Personas. Y es que aquí nos podemos preguntar, ¿será que es importante la gestión ética en el desarrollo de las personas? Al respecto Sócrates, uno de los primeros filósofos morales, entendió que la ética no trata de algo insignificante, sino de cómo debemos vivir y por qué. ¿Puedo vivir sin saber qué hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo la debo orientar? ¿Cómo vivir una vida limitada de forma plena y satisfactoria? Lo que en tiempos modernos conocemos como vivir con propósito. Y es que la ética contribuye a formar seres humanos autónomos, capaces de razonar, decidir y encontrar por sí mismos el sentido que quieran darle a su vida. Seres conscientes, actores de su vida, capaces de interactuar con el prójimo, la comunidad y con su entorno, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. Es desde este contexto que les hablaré de las acciones que hemos desarrollado en la Contraloría General para lograr una gestión ética que promueva el desarrollo de nuestro personal. Y con el propósito de contextualizar la relevancia que un tema como el de la ética puede tener para nuestra institución, debo iniciar referenciándoles que la Contraloría General desde su creación, como un órgano constitucional que tiene a su cargo fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la hacienda pública y contribuir al control político y ciudadano, ha fomentado la gestión ética, transparente y responsable como un eje transversal de su gestión corporativa. Para efectos de esta presentación, considero importante iniciar clarificando qué vamos a entender por gestión ética. La Comisión Nacional de Ética y Valores ha definido la gestión ética como la estrategia global de gestión de una organización a partir de la ética. Constituye una actuación autorregulada que demanda la participación de todas las personas funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la convicción de los principios y valores, a la consolidación de la misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de los objetivos y asumir sus responsabilidades frente a públicos de interés. Como vemos, es un concepto amplio y retador en el que participan una serie de actores con roles particulares. En el caso de la Contraloría General como entidad de fiscalización superior, que está llamada a ofrecer productos y servicios de alto valor público para la ciudadanía, generando confianza y legitimidad, realizar esta gestión ética es imprescindible, procurando además responder a las demandas de la sociedad costarricense en un entorno particularmente volátil, incierto, complejo y ambiguo, que de muy diversas formas reta e impacta en el ejercicio de control y fiscalización superior. El camino para obtener el sistema de gestión ética con que cuenta la institución ha sido un proceso gradual pero sostenido, liderado desde el nivel superior y de toma de decisiones cuyo propósito es insertar la gestión ética como parte del diario vivir del personal de la institución, y la clara conciencia de que constituye la base fundamental para la generación de valor. El estudio, las investigaciones de experiencias externas y lo que internamente sucede han sido fundamentales para estructurar este sistema. Sistema que al día de hoy se encuentra anclado en el plan estratégico institucional, desde un impulsor que promueve una cultura organizacional que en armonía con los valores institucionales inciden en lograr cambios en la fiscalización y mejora de la gestión pública y que responde al desafío de prevención de la corrupción planteado en la estrategia institucional. Para la creación de este sistema de gestión ética, la Contraloría cuenta con un marco de gestión corporativa que incluye la visión, la misión y los cinco valores institucionales, que son respeto, compromiso, integridad, excelencia y justicia, que promueven un comportamiento ético organizacional integral. Para lograr lo anterior, la institución ha entendido la necesidad de incluir en la gestión el gobierno corporativo, denominado como un conjunto de políticas, normas y órganos mediante los cuales se dirige, administra y controla la gestión con el fin de impulsar el cumplimiento de objetivos y la satisfacción de sus partes interesadas. En el caso de la Contraloría General, su gestión corporativa se ha orientado hacia altos estándares éticos por medio de un conjunto de prácticas para dirigir y controlar sus funciones y actividades, involucrando a todo el personal. Por lo anterior, el tema ético se convierte en un componente transversal a la gestión institucional. El eje fundamental de la gestión corporativa de la Contraloría son las políticas de buen gobierno corporativo, las cuales se sustentan en tres pilares, gestión íntegra, gestión transparente y gestión responsable. A continuación, me referiré a cada uno de estos tres pilares. El pilar de la gestión íntegra incorpora la ética como un factor transversal y componente principal para el gerenciamiento mediante la promoción de los valores compartidos y una guía de actuación que a su vez contribuye a fomentar el bien común y alcanzar las ventas institucionales. En este apartado, las personas se comprometen a actuar de modo ejemplarizante y la institución, por su parte, adquiere el compromiso de contar con un código de conducta coherente con el actuar, atender quejas y reclamos de las partes interesadas y tener claro que el interés público prevalece en el manejo del tema de conflicto de intereses. El pilar de la gestión transparente contempla la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía, la comunicación fluida con partes interesadas, la promoción de la rendición de cuentas para otros actores y la divulgación de los estados financieros contables. La gestión responsable, por su parte, nos compromete a que nuestro trabajo se caracterice por el sustento técnico al contar con adecuados procesos internos para alcanzar los objetivos propuestos y que la gestión tenga impacto social. Para articular la interrelación de estos pilares y buscar las mejores prácticas para el desarrollo del personal en temas de ética, surge la necesidad de contar con un sistema de gestión ético para la institución. Así las cosas, la gestión corporativa se transforma en un compromiso y liderazgo con la gestión ética de parte de todo el personal, sumando a las acciones éticas que nos lleva a propiciar espacios participativos y una estrategia de implementación articulada. A partir de lo indicado se estructura el sistema de gestión ética con que cuenta la institución y que está conformado por los siguientes ejes. La orientación ética, en este eje encontramos el marco orientador y compromiso formal ante la ética. Las acciones articuladas e instrumentos donde identificamos en los procesos y procedimientos los posibles riesgos éticos, revisamos la normativa establecida y divulgamos el proceso de denuncias. La vivencia de la ética nos engloba las acciones que son dirigidas tanto al personal permanente como al de nuevo ingreso. Y la promoción e interiorización ética que nos permite darle el seguimiento a las aspiraciones éticas institucionales y a detectar las acciones de mejora a partir de lo monitoreado. De esta manera se promueve la ética y la prevención de la corrupción, considerando también la referencia de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. Por lo tanto, este marco orientador en materia de integridad y gestión ética que tiene la institución busca definir e integrar las acciones institucionales para identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos no éticos y generar una mejor gestión corporativa para el logro de los objetivos institucionales desde los principios de integridad, transparencia y responsabilidad que va más allá de cumplir una norma. Ambos elementos son básicos para ordenar y articular las pautas de acción. Si bien es cierto la institución ha dado pasos importantes en materia ética, como la definición de una política de integridad, el sistema institucional de gestión ética y un modelo de gestión de la cultura basado en valores, siempre es necesario hacer esfuerzos para responder a las necesidades del entorno, a las nuevas regulaciones nacionales e internacionales y a la cultura que aspiramos a consolidar en la organización. Es por esta razón que consientes que la ética más que ser un aspecto filosófico hay que transformarlo en una experiencia de vida, tanto en el ámbito personal como profesional, que la Contraloría General de la República plantea una guía institucional constituida por un conjunto de componentes debidamente articulados, fundamentados en criterios técnicos medibles y de aplicación efectiva por los responsables. Dicha guía propicia la generación de un cambio positivo en la vivencia de los valores y se encuentra integrada por los siguientes componentes. Ambiente de control. Nos lleva a formalizar un programa ético que establece un ambiente afín al control, que promueve una cultura preventiva ante actos no éticos, por lo que se formaliza la gestión desde una visión ética acorde con los principios, valores y cultura institucional, alineado con el plan estratégico institucional. Esto requiere definir el liderazgo y responsabilidades relacionadas con la gestión ética dentro de la organización y se valora la actitud de la alta dirección y la cultura basada en valores que la Contraloría ha definido, lo cual incluye el compromiso del personal de la institución con la vivencia de los valores y la construcción de la cultura deseada mediante la ejecución de acciones continuas que permitan guiar al personal desde el respeto, el trabajo desde la innovación y las partes interesadas desde el compromiso. Administración de riesgos éticos. Otro componente del programa es la administración de riesgos éticos, la cual permite un análisis de las vulnerabilidades que tiene la Contraloría y aquellas en las que se ve expuesto al personal. Esto conlleva identificar, analizar, clasificar las acciones que le aseguren a la institución contar con una base de controles de integridad que le permita administrar aquellos riesgos éticos que pueden impactar el logro de los objetivos desde la emisión de las orientaciones necesarias relativas al control interno que incluya elementos de gestión ética y el seguimiento de los mismos, de manera que se valoren los riesgos en la materia ética con la formalidad y uniformidad a partir de los criterios requeridos en los procesos y procedimientos propios. Actividades de control. Para el fortalecimiento de la ética se definen actividades de control donde se incluyen las acciones que dan respuesta a los riesgos éticos detectados. Estas se aplican en los diferentes niveles de autoridad que corresponden y abarcan a toda la organización, por lo que es importante revisar y documentar los procesos y procedimientos para asegurar que cuenten con los puntos de control en materia ética, aspecto que nos facilita prevenir faltas éticas y de corrupción, además de incluir el detalle de la supervisión, evaluación y responsables de su ejecución. Información y comunicación. Para fortalecer el sistema de gestión ética, toda organización debe tener el conocimiento sobre procesos, procedimientos y las acciones que realiza el personal con el fin de lograr los objetivos institucionales enmarcados en la gestión ética, por lo que es vital tener un proceso efectivo de comunicación para lo cual se cuente con una estrategia continua de intercambio de información, donde se divulgan las actividades que realiza la gestión corporativa de la Contraloría y actividades de sensibilización sobre integridad, tales como el ejemplo en su actuación ética. La promoción de una cultura de comunicación abierta y transparente, concientización sobre dilemas y actividades éticos en el ejercicio del cargo, así como las acciones de comunicación sobre normas, procedimientos, programas éticos y demás iniciativas que se realizan para reforzar el conocimiento en el personal sobre la existencia de los mecanismos para prevenir la corrupción. Monitoreo y acciones de mejora. Finalmente, no se puede omitir el componente que se refiere al seguimiento y monitoreo de la gestión ética, con el propósito de verificar que el conjunto de elementos éticos establecidos en el programa se encuentran presentes dentro de la gestión de la institución, desde dos ámbitos, el monitoreo articulado y continuo y las acciones de mejora que se programe. Adicionalmente a lo aquí comentado, la Contraloría ha implementado otras acciones concretas para asegurar que también el personal de nuevo ingreso cumpla con los valores y la gestión ética que se promueve en la institución, implementando acciones en esta línea desde el proceso de reclutamiento y selección de personal. Una vez incorporadas las personas durante el programa de inducción Conociendo Nuestra Institución, se fortalece la importancia de la gestión ética en el desarrollo de las labores, incluyendo los valores y comportamientos institucionales que fundamentan la cultura organizacional. Además, existe una carta de compromiso, documento que se firma por una única vez durante la relación laboral y se renueva cada vez que se realice un ajuste o actualización en el Código de Conducta Ética. La firma de dicha documento se hace al ingresar a la institución como un símbolo de compromiso de observar en todo momento, dentro y fuera de la jornada laboral, las regulaciones contenidas en el Código de Conducta Ética de la Contraloría General, reconociendo con ello su relevancia en el cumplimiento de la función pública y en procura del resguardo de nuestra institucionalidad. Además, de manera permanente se establece un programa de capacitación interna en temas relacionados con la materia ética, que abarca de manera periódica la importancia de la integridad del ejercicio del cargo. Viene a ser una estrategia interna dirigida al desarrollo de las personas que describe las acciones, las técnicas, las actividades y los objetivos que contribuyen en la divulgación y capacitación de manera coherente con el desafío institucional de promover una cultura de aprendizaje e innovación, sin dejar de lado el seguimiento y las necesidades que el personal manifiesta a través de sus participaciones en el programa. El sistema de gestión ética institucional se fue conformando desde el marco ético. En este documento se enlistaba lo que se esperaba del personal en el ámbito ético. Al declarar principios éticos que, aunado al cumplimiento de normativa jurídica, reiteraba el compromiso de rectitud y honestidad. Con base en el marco ético surge el primer Código de Conducta en el año 2011, el cual fue actualizado en el 2021, cambiando su nombre a Código de Conducta Ética, que es el que se encuentra vigente en la actualidad. Es así que este documento se convierte en uno de los instrumentos principales del sistema, ya que en él se establecen los comportamientos esperados del personal ante dilemas éticos y un compromiso institucional para darle seguimiento al cumplimiento del mismo, así como divulgar el procedimiento relacionado con denuncias y reclamos donde se afecte la gestión ética. Este documento comprende un enfoque general sobre el comportamiento ético y una descripción de las responsabilidades generales de la institución y el personal. Es una guía de observancia obligatoria en la aplicación de los valores, deberes y prohibiciones que nos corresponden como servidores públicos. Se complementa con ejemplos ilustrativos de conducta que orienten el comportamiento adecuado de cada una de las personas que laboran en la institución. El mismo presenta la línea estratégica en su capítulo Orientación Ética y estructura las conductas en cuatro grandes ejes. La probidad, considerándola desde la integridad, la independencia y objetividad y la prevención de conflicto de intereses. La relación entre las personas que laboran en la institución, teniendo como eje articulador el respeto. La gestión del trabajo, que está basada en elementos como las competencias del personal, el comportamiento profesional, el uso de los recursos, la transparencia y la confidencialidad de la información y la seguridad, la salud y el medio ambiente. Y, por último, la relación con la ciudadanía y las partes interesadas, en donde el compromiso del personal es que construye y fortalece esas interacciones. Como complemento al Código de Conducta se emitió el documento denominado Criterios Orientadores para la Vivencia Ética, el cual es una herramienta que amplía acciones o posibles escenarios que puedan presentarse en el quehacer cotidiano o bien ocurrir en el ámbito personal y que a su vez pudiese afectar el entorno laboral o la imagen de la organización. Otro instrumento ético implementado en la institución es la autoevaluación de la integridad, en el cual el personal anualmente tiene la posibilidad de generar una reflexión individual ante dilemas éticos que se plantean y desarrollar actividades que fortalezcan los aspectos de mayor vulnerabilidad mediante acciones de formación dirigidas a todo el personal. No puedo dejar de mencionarles que se han determinado factores claves para el éxito del sistema de gestión ética, que se resumen en dos factores. Que haya un proceso participativo para que se dé un espacio de diálogo y de apropiación del tema ético en la gestión diaria y que estén definidos los roles y responsabilidades de los involucrados en el sistema. Estos dos elementos son determinantes para el posicionamiento del sistema de gestión ética y, por lo tanto, para su implementación y consolidación. Como mencioné al principio, la gestión ética no se traduce en teoría o en documentos resguardados. Es un proceso vivencial en donde el propósito principal es brindar a la institución para que su actuar manifestado a través del accionar de nuestro personal sea siempre orientado por los valores y principios que han guiado a la institución durante estos 74 años y que deben inspirar a las próximas generaciones. Como ustedes habrán podido observar, nos encontramos hasta un sistema conformado por un conjunto de acciones e instrumentos interrelacionados que nos llevan a sensibilizar y reforzar el comportamiento ético esperado en nuestro personal, brindando herramientas que le permitan reflexionar, razonar, decidir y encontrar por sí mismos los principios que deben orientar su conducta. Claro que para esto ha sido fundamental el liderazgo del nivel superior y la toma de decisiones en la conducción y reforzamiento permanente de los valores institucionales, así como la actuación ética del personal. Esta por cuanto se constituyen en elementos indispensables, ya que la única manera de gestionar la ética es predicando con el ejemplo. Muchas gracias. Gracias.